... ...sepa Coca-Cola lo que tiene que hacer... ...cómo se resuelve esto... ...Pepsi, estamos regalando Pepsi los trabajadores de Coca-Cola... ...el miércoles pasado nos comunicaron a las 4 de la tarde que cerraba la empresa... ...una empresa que llevo trabajando 11 años... ...y que el año pasado por ejemplo, 11 años y pico... ...los beneficios que tuvo fueron de 900 millones de euros... ...mi situación ahora mismo es que tengo una niña de 2 años y medio... ...mi mujer está embarazada de 4 meses... ...y mi situación es que el día 28 de febrero estoy en la calle... ...pues ahora es hacer boicot a la marca... ...pues para que la gente se conciencie de no beber Coca-Cola... ...por lo menos en las negociaciones... ...para ver si los dueños de la empresa se dan cuenta de que... ...lo que están haciendo es una barbaridad". Estamos hablando de más de 1.200 puestos entre Fuenlabrada... ...y las demás vegas que están afectadas... ...pues no es un tema económico porque han tenido unos beneficios espectaculares... ...durante el año pasado... ...se habla de 900 millones de euros... ...o debe ser que con 900 no tenemos bastante... ...y despidiendo a la gente vamos a crear... ...otros 300, 400, probablemente. ...y lo que pedimos es que la patronal... ...reconsidere la situación... ...que se abra una mesa alternativa... ...que no tenga la presión de los plazos del Estatuto de los Trabajadores... ...donde estemos hablando de prejubilaciones voluntarias... ...salidas de bajas incentivadas voluntarias... ...pero que para eso lo primero que tiene que desaparecer de encima de la mesa... ...es el cierre de la planta de Fuenlabrada... ...que quieren cerrar Fuenlabrada... ...deslocalizar las empresas de Madrid... ...y se lo quieren llevar a Cataluña y a Lisboa. ...quieren traer desde Barcelona 400 camiones diarios... ...de Coca-Cola para abastecer el mercado de Madrid... ...que es el mercado con más consumidores potenciales que hay en España... ...medios organizativos, lo que dice ella... ...que quiere distribuir el mercado de Coca-Cola... ...desde el exterior, desde la costa hacia el interior. Y a ver qué es lo que hace ahora, claro... ...pues a trabajar... ...se tendría que buscar la vida... ...si le mandan a Valencia, Valencia... ...si le mandan a Bilbao, Bilbao... ...está a 1.250 personas... ...y también pues a mucha más gente... ...que está pues trabajando para Coca-Cola... ...como contratas, empresas de alrededor... ...se ha caído, no hay caña... ...lo que pasa es que la empresa, como es una muy ambiciosa... ...se queden a los bolsillos a costa de los trabajadores... ...con mi padre, mi tío, amigos... ...y... ...muchos dependemos de ello. ...y... 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 ...y...